Es que rompiendo Ahora quiere volver ¿Por qué razón? Dime para qué Ya no te presto atención Desde hace tiempo le puse punto final ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud la conozco ya Sabes que hacer muy bien para volverme Pero esta vez es muy tarde ya Esto no son horas de llamar Al menos que me lo quieras mamar Que quieras prender, que quieras quemar Hablando claro y asumes que ya está mal Por ti me metí pa' ti y me fui de overflow la mar Pero tú no eres una Kardashian Contigo no me tiro Porque si no las reto se me empachan De nuestra te borré, de Facebook te borré, de Instagram te borré Y ahora quieres volver Y ahora quieres volver Nah, tú es lo que quieres joder Pero no se va a poder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder Nah ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud Ya conozco ya Sabes que hacer muy bien para volverme Pero esta vez es muy tarde ya Yeah, 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 yeah Intentas hacerlo todo para que yo vuelva Las cosas no son iguales ¿Para qué insistir? Evita molestas Si tu tiempo no pierdas Conmigo no encuentras nada A escondidas vives Chequeando las fotos Investigando mi perfil No lo niegues, bien te conozco Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Anda buscando más Y a mí eso me da igual ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud la conozco ya Sabes que hacer muy bien para volverme Pero esta vez es muy tarde ya ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud la conozco ya Sabes que hacer muy bien para volverme Pero esta vez es muy tarde ya Yeah, 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 yeah J Balmy Yeah, 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 je da